La Pascua Regalada a París Por uno todos los peluches, todas las marcas Con cualquier medio de pago París, te quiero así Hola, quiero agradecer a mi mejor amiga Mi mamá Porque gracias a mi mamá Yo tomo leche Desde chiquitita siempre me dijo Cote, tómate la leche Y gracias a ella Nunca faltó la leche en la casa También me decía que si tomaba leche Iba a ser muy grande Por eso, muchas gracias mamá ¿Ya sabes cuál es mi secreto para cantar bonito? Tómate la leche Atrévete Deja que tu cabello se moje con el sistema de coloración A prueba de agua de Collestone Y lleva dos Collestone Kit por 5.490 pesos No te lo pierdas ¿Y tú? Somos nuevos Ya po, palar ¿Los invito a almacenar en mi casa? Miren lo que les tengo Miguel Bueno, ¿y cómo les fue? Ya, ¿por cómo les fue? Bien posteado Dígale Como la vida Como tú Como superpollo no hay Haz que tu primer aniversario Se sienta como tu primera cita Retrocede el tiempo Con la nueva colección Renovación Profunda De Pantene Pro B Su fórmula Con provitaminas Y aminosiliconas Repara un año de daño En solo un mes Revive tus mejores momentos Con la nueva colección Renovación Profunda De Pantene Pro B Nunca dejes de brillar Solo por tiempo limitado Llévate dos Panterí Champú, acondicionador Crema de tratamiento Crema para peinar En tus versiones de siempre Por solo 2.990 pesos Solo este jueves Porque Ripley te escucha Ventanos, turna, navidad Todo deporte 20% de descuento Además 30% de descuento En motos y autos a batería Con tarjeta Ripley En Ripley te regalamos El 10% de todas tus compras De navidad Para que las uses en Líder Pagando solo con tu tarjeta Ripley Me fascina Ripley Va a ser calor, ¿ah? ¿Cómo es? ¿Ya tenéis sed? No, me estoy cuidando Hola ¿Ahora tenéis sed? No, es que es súper rica ¿Cómo y ahora? Es que me hace bien Ah, te estáis cuidando No, ahora tengo sed Las mujeres no solo tomamos agua Cuando tenemos sed Por eso prueba NET Con BioBalance Que te ayuda a regular El tránsito intestinal Y es 0% azúcar Y ahora con un nuevo Y moderno envase Next, palabra de mujer Cangre crónica El tránsito cascarudo ¡La orden!